Ok, si, retufarán dobleo, mierda Eso, vamos, vamos Naoji, se puede, se puede Quiero que hoy me carree esto Ya carree a gringo hasta platino Quiero que alguien me carree Ush, ahí ya está por allá, mierda, mierda Listo, el mazazo aéreo Venga ¡Prepáraos! ¡Qué puta madre! ¿Qué? Es mi cuerpo Ya ha murido el que me mató a mí Seguramente tengan camaritas por ahí, Naoji, pilas Que te deben estar, si ¡Ah! ¡Ah! No pasa nada, Naoji La primera ronda viene Viene así como, viene a engañar al enemigo Así piensa Ay, son malos, son malos Pero luego los cogemos y nos los cureamos, Naoji ¡Prepára una Claymore! Pa Pa So, perro, ya andamos acá Marcando al enemigo Pa Pa ¿Por qué no rompen ahí? ¿Por qué no rompen ahí? No rompen ahí Un nuevo cargador He localizado una bomba Ahí está limpio, Nero Ahí está limpio, de para allá ¡Está limpio! Perfecto ¡Ay, mierda, mira, contrario, duro! Solo queda un agente del equipo ligado. ¡Hue puta, niño! ¡Vete! ¡Pensar! 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 Tranquilo, Tellez. ¡Chupere! Quedan 15 segundos Te digo si te voy a por piano Quedan 10 segundos Desarme de bomba iniciado Te voy a por piano Te voy a por donde están mirando Vamos Pero por favor me acabo de solucionar la partida Llego a la ronda Se me sale el corazón Te calientas con cualquier cosa Tu puta perra madre Ay que mal parido estaba ahí esperándome Tranquilo de agua Naoji Quedan tus manos El Sedax está en nuestras manos Está abajo Mira lo mataban ahí pero es porque no he querido Listo Espera que pienses a querer Yo te miro el drone que necesites Tengo informe de situación Tengo informe de situación Pongo cargador Cambiando cargador No caerás abajo Desplegando Selma Preparados para la demolición Vamos compañeros Último miembro de los enemigos vivo Escavira Escavira Plant Nauji Vamos Eso son mis compañeros Ese es mi Nauji Tan violento el Nauji Tan agresivo Tan feroz Están por biblioteca Dos o cuantos Tienen Tienen un escu Tienen un escu Acá Te van a buscar en garaje Vengan que vengan El blitz El blitz creo que va a subir por escaleras azules Nauji Tienen un escu Tienen un escu Osea por fuera de biblioteca Yo no voy a salir Es donde empiezo Si Queda un enemigo Lo mataron Mira lo quiero ver Lo es imbécil Ah ya lo le dije Tranquilos Tranquilos Vamos a punto Vamos a punto Vamos a punto Vamos a punto No desesperemos que Que ahorita yo me está Yo me encontré en la misma situación Y solvente Barricada puesta Asegurando la pared Asegurando la pared Pared asegurada Se va depositando en los rincones del alma Ay que caen dejo Ahora que la lluvia se ha llegado Cuán suave vibración Cuán suave vibración de tus paladuras Acabas desde la capa Tien sin miedo con lo de a comer para vivir Vamos vamos Es que yo estoy aquí ávido Ávido Es que es un jardín Es que es un jardín Es un jardín Defloretao Ah El red de campo veraniel Es una narica no reforzamos ni mierda Recuerdo lo que fui cuando no estabas A ver Concentrados ¡Ah ya están azules! Yo reforzando que esta marica no refuerza nada Nada ¿If you stay with me? Cambiando cargador Mira esta cámara no allí por favor La que estoy moviendo así ¿Allí? Esperen ya no, ya vengo, ya vengo, ya vengo Ahí está Último agente aliado en pie Eh, principal, principal Principal Queda el último atacante No la mire, no la mire, ya le digo, ya le digo, ya le digo Ok, aquí No lo tengo. Creo que lo tienen justo al frente suyo. No lo hayan piqué porque si es que los han regalado un poco. No sabría decirle ñero, no hay nada de cámaras. Ok, lo tiene ahí al frente. Faltan 15 segundos. El tiempo acaba en 10 segundos. ¿Esconderme yo? ¡Jamás! Que esconderme ni que hijo de puto. ¡Uf! ¡Buena, Naoji! Nos ventilamos a uno tras otro de cómo es que es mis perros. Y los lentes me los están arreglando, Dieguito, porque literalmente los uso simplemente para el computador. Y tienen un filtro para las pantallas. Y resulta que ese filtro toca cambiarlo cada año. Y yo lo tenía hace como 6 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!